A mí no me pareció que fuimos groseros o que no tenemos humildad. Yo les puedo asegurar que son más humildes que todos los que están hablando. No creo que haya sido una falta de respeto de nuestra parte hacia las personas que estaban ayer en la llegada, porque después tuvimos la oportunidad de tomarnos fotos con ellos, porque son solo dos personas y están en nuestro hotel. En cualquier momento pueden tomarse fotos. Las redes sociales ya están hablando de nosotros como si fuéramos los peores que la educación, que no fuimos a la escuela, que no sé qué tanto. Y esas cosas yo no les veo sentido. La verdad que siempre intentan hacer una película de nada. Y no se dan cuenta que eso que ustedes, que los demás hablan, no es hablar solo de mí, de Héctor Herrera, sino de la selección que incluye todo México. Y eso nos está creando una fama malísima mundialmente. Bueno, yo no sé quién exagera más, si nosotros o Héctor Herrera. Diría una cosa, estos aficionados, y normalmente los que viajan a este tipo de partidos, son aficionados, y a mí que me ha tocado seguir muchas veces a la selección, hay aficionados que van de un lado a otro con la selección. Estos vienen de Tijuana, esta pareja. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Simplemente llegan antes al hotel y recibirlos nada más. O sea, no están esperando que se acerquen con ellos para que los tomen, porque ya los ven. Pero eran dos, Jare. A ver, espérame, no se trata de que los tengan que ir a saludar. Lo que te quiero entender es que de ahí se van a ir a otra parte, y ellos mismos van a ir y les van a dar la bienvenida. Lo único que están haciendo es darles la bienvenida, no están pidiendo. Pero Jare, ¿qué les va a pasar si se detienen un minuto y le dicen? Es que no me estás escuchando. A ver, te voy a tratar de escuchar. Te estás cerrando y no me estás escuchando. Ellos no están pidiendo que vayan y los saluden. No están pidiendo. O sea, los aficionados. Los aficionados, ellos, no están pidiendo que los saluden, así como va el que va a todos los partidos de Chihuahua. Pero por lo menos volteé a verlos, Jare. Vas a salir de un lado, volteé a verlos. Pero tú no sabes si iban en el avión con ellos y ya los habían visto. Y en el hotel ahí están con ellos. Aparte... Es que tú nomás quieres ver lo malo. No, no, no. Ahora, espérame. Ya me acusó Héctor Herrera. Ahora también tú me acusas a mí. Ellos están con ellos a todos los partidos. Están en todos los partidos. Les regalan boletos a ellos. Están con ellos. El jugador, el futbolista mexicano, en términos finales, necesita tener más educación. Ayer lo vimos, Héctor. En ese sentido. Ayer lo vimos en una entrevista. No necesita. A ver, a ver, profe. Me toca a mí. Espérame, espérame. Ayer lo vimos en una entrevista que los entrevistaron a ellos. Sí. A estas dos personas. Y han ido a tres mundiales, los han seguido. Los han seguido al emisionario. Ya hay muchas fotos con ellos. Están seguido a Copa Oro. Están seguido a Copa Confederaciones. Si son clientes habituales, pues entonces que los saluden. Compran uniformes de la selección, camisetas de la selección. Compran boletos, ven la televisión. El sueldo de esos futbolistas, Jared, sale de ahí, ¿eh? No sale de los árboles. Está bien, está bien. Y es bien a la selección nacional y son los jugadores impecables. Vale. Tratan a todo mundo cariñosamente. Claro. En el lobby, en el restaurante, en todo lado, yo lo he visto. Sí, últimamente. En este. No, pero no, para David. Este no fue el caso. No, no, no. No, no, no. Pero a este no fue el caso. No, no, no. No te voy a dejar saludadísimo. No te voy a dejar saludadísimo. No te voy a dejar saludadísimo. No, ya hay que agregar también, Héctor, vamos contigo. Nada más hay que agregarle a Jared Borghetti y al profe también, a Mario Carrillo, agregarles también los escándalos de las concentraciones en la selección mexicana de fútbol, que también los inventamos nosotros, las fotografías, las fiestas. Además, ahí son impecables los jugadores de fútbol mexicano. Son Dios. ¿Y quién está hablando de Dios ahorita? Estás hablando de otra cosa. No tienes que meter otra cosa con eso. No, pero eso es lo que son impecables. No tienes que meter otra cosa. Y Herrera está diciendo... ¿Por qué tienes que traer a la mesa algo que ya fue? Herrera... Estamos hablando de otra situación. Escúchame por tocar un renglón... Estamos hablando de otra cosa. Un renglón torcido de dos. Herrera dice que la prensa... El chiste es dar, dar siempre una y otra vez. Venga, venga, me encanta, vamos. Herrera dice... Venga a dar los... Herrera dice que la prensa le crea mala fama a México. ¿Quién le crea mala fama a México? ¿O a la selección mexicana? ¿Al fútbol mexicano, Héctor? Yo no les estoy justificando que eso esté bien. Pues pareciera, ¿eh? Pues pareciera. No, no, no. Ah, bueno. No te equivoques y no te confundas. Yo estoy diciendo que está bien que se vayan de fiesta y hagan lo que quieran. Yo no estoy diciendo que está bien. Yo simplemente estoy diciendo que no tenía caso que trajeras eso a la mesa. Ah, muy bien. Perfecto. No, fue Herrera el que lo trajo. Herrera dijo que la prensa, los comentarios manchan la imagen del fútbol mexicano. ¿Lo manchamos nosotros o lo manchan ellos? Ahora, la postura de la cantidad de jugadores que bajaron, estando a metro y medio, estos dos seguidores, este matrimonio, no sé si era matrimonio, ¿no? Digo, sí queda clarísimo que ni siquiera giran la cabeza para saludar. O sea, los jugadores como si estuvieran llegando al estadio para un partido de Copa del Mundo y que van concentrados y van metidos en lo suyo. Yo creo que ahí viene el malestar y de ahí se provoca el comentario y luego el malestar de Herrera. Seguió hacia adelante. A ver, Héctor, no te hemos escuchado sobre el tema. Escuchando a Jared y a Mario, pues yo entiendo perfectamente la postura de ellos. Me parece totalmente razonable. Me parece que ellos han vivido experiencias muy cercanas. Bueno, Jared activo, Mario en cuerpos técnicos. Y agrégame, yo también. No, no fuera mi ídolo y portero, claro que sí. Pero como no expresaste la misma posición de ellos, por eso no te incluyo ahorita. A lo que voy es que sí es cierto también que en México tenemos la tendencia natural a exagerar las cosas. Esto me parece una exageración, la verdad. No es tan relevante, vaya. El otro asunto, el que está investigando el Tata Martín y su cuerpo técnico del bronche en Nueva York, es un asunto que sí es importante. No, pero no traigas ese tema a la mesa con Jared se enoja. No, porque ahorita está. No, porque la investigación está abierta. Ese tema no se toca. Pero está abierta la investigación ahorita. Es diferente. Es diferente, David. Además, ha hablado el Tata Martín o de eso, de que lo están investigando. Eso sí se está haciendo, lo que dice Héctor está haciendo. Los malos somos nosotros, los de la prensa, porque nosotros creamos el bronche, inventamos todas las fotografías y demás. Es importante eso, porque de la investigación del Tata Martín o dependerá la postura de él en relación a la disciplina presente y futura de la selección nacional. Eso sí me parece muy relevante. ¿Y quién sabe si algunos jugadores puedan hacer? Ya no vuelvan a la selección, quizá. Ahora, a mí... Eso sí es importante. De acuerdo, Héctor. De acuerdo. Y yo creo que, por lo que toca a mí, Jared, yo no trago, no se trata de tener una cuestión de chisme, no se trata tampoco de inventar algo. Simplemente se trata de hacer periodismo. Eso es lo que hacemos periodismo. Yo no hago periodismo, y estoy seguro que Huerta tampoco, hacemos un periodismo para el medio. No trabajamos ni para los futbolistas, ni para la federación, ni para la selección mexicana, ni para el fútbol mexicano. Hacemos un periodismo que tiene que ver únicamente con la búsqueda de la verdad. Investigación. Y se acabó. Y nada más. Y han ocurrido escándalos terribles en la selección mexicana de fútbol. Es una realidad. Sí, sí, sí. No los puede... No los puedo salvar yo ni nadie. Ellos mismos se pueden salvar. Bueno, y escándalos también en Veracruz. ¿Y quién va a salvar? Pues no lo sé. La federación se está lavando las manos, ¿eh? Pero ya hablé con Don Fidel. Ahí viene Don Fidel. Ahí viene.